Dale sabor a Mozambique, pa' que te pique Recordando a los combos nacionales de Panamá Y por eso digo ahora, ya yo no vuelvo a querer ¿De qué te sirve a querer si ya el amor te traicionó como a mí? Recordando a los combos nacionales de Panamá Por eso digo ahora, ya yo no vuelvo a querer Yo te tiro por acá, te tiro por acá y no quiero saludar Por eso digo ahora, ya yo no vuelvo a querer Por eso digo ahora, ya yo no vuelvo a querer Por eso digo ahora, ya yo no vuelvo a querer Ay, yo te ruego que me perdones mi bien Por eso digo ahora, ya yo no vuelvo a querer Por eso digo ahora, ya yo no vuelvo a querer Ya yo no vuelvo a querer Maribel y la rancha, con tu marco de hermosa Por eso digo ahora, ya yo no vuelvo a querer Yo te ruego que me perdones mi bien Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer ¡Abozá! 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 ¡Ah! ¡Haz! ¡Haz! ¡Abozá! ¡Abozá! ¡Aime! ¡Ainamba! ¡Abozá! 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 Gracias por ver el video.